hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al batman arkham city senior como todos los días de lunes a viernes estamos persiguiendo al joker que está encerrado en el despacho del director de la futición y acá así que vamos a buscarlo y ver qué trama que está trabajando en la ciudad alham así que hay que buscar una doctora que se llevan los chabores que sigamos acá en el mapa la doctora está para acá así que hay que ir para acá muy bien así que vamos a buscarlo como corresponde acá hay un coso qué estoy ocupada escuchar si alguien pregunta por mí está bien muy bien está re loca la mira muy bien hay que encontrar la batisalidad para encontrar al batis joker estamos yendo sí señor para los debemos ir es que haría el trofeo sector vete y la calzales alrededor del mapa podéis recogerlo más tarde muy bien eso después lo vemos es que no es que no es miedo exactamente pero bueno me partió tres costillas en el psiquiátrico y el brazo hace seis meses pues entonces no dejes que se te acerque mucho no te llevarás una bala en la cara no te hagas el chulito es peligroso tiene una bala en la cara no te llevarás una bala en la cara no te hagas el chulito es peligroso dios hasta harley es peligrosa todos somos peligrosos déjate que dentro de los servicios armados y eliminos en silencio como por ejemplo así ahí está vamos despacito y esto hacemos una eliminación doble ahí está si yo fuera pelado sería como ese un poquito más gordo no muy bien hola soy batman y he llegado ¿no? como no dejes de darle a ese botón se lo digo a mi joker y se va a poner suuuper curioso el joker se pone celoso ahora lo pensé no ¿qué le dije? no ¿qué le dije? está aquí no le dejéis entrar cubre la puerta me he estado por favor a callar doctora ha usado el humo para escapar me voy a arrancar me voy a arrancar me he entendido me parece que alguien viene a salvarla por favor ayúdame no entres murciélago o la señora morirá no querréis fallarle a la pobre de mi si ¿verdad chicos? muy bien a ver vamos a ver si me sale esta ah con este me colgaba mira me cambiaron del botón para colgarme puedo traerle algo doctora que tan un calmante usted díganos como curar al joker y podrá irse a rastrar de aquí a ver pero vamos a colocar detective y así podemos ver nuestra entire деньги ¡Papá! ¡Jajajajajaja! he ja, jajajajajajaja Podemos parar cuando quiera doctora solo tiene que decirnos como curra al joker Se ha ido, le he perdido. Un o menos. Vamos, los pibes. Oh dios, atención todos, venid aquí corriendo ahora. Eliviación invertida, toma. Embran el envidio. Esto no me gusta, no se despierta. Estamos muertos, vamos a morir aquí dentro y no podemos hacer nada para evitarlo. Ya te di una vez, tenemos que seguir buscando o moriremos todos. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? A ustedes les da miedo. Como no lo detengáis, me chivaré a Minister J y os cortaré las piernas para luego obligaros a bailar la serie. ¿Dónde estás? ¿Dónde creéis que se ha metido? Ahí está, y ahí viene otro corriendo. ¡Un herido, un herido! Ahí está, y ahora tenemos que ver la manera de ingresar sin que nos vea. ¿Qué? A ver qué pasó. Dejad de portaros como niños mimados. ¿Qué? Uh? No. 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 por favor sacame de esta cosa ahí está dame un segundo pero que le pasa a esta gente esa loca se cree que puedo curar al joker que le pasa tiene algo en la sangre una especie de toxina y le está matando culpa a una cosa que se llama titán si sabes tu de que esta hablando no paraba de hablar de su ultima risa ah 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 doctora no se supone que esa informacion es confidencial que esta pasando como sabe lo que estamos diciendo hay una camara en la cosa sella bien esa puerta chicos no queremos que los bichos se escapen al menos asi no entraran estamos a salvo no no espere aqui doctora que diablos estas haciendo tengo que salir de aqui alguien tiene que detener al joker quédese aqui estará a salvo estas seguro si oye venir a alguien escondase volveré ahora tenemos la garra eléctrica remota lanza carga de alta corriente contra generadores y electricones puede dispararse contra enemigos para administrar el soque eléctrico y enroquecerlo en lo mortal muy bien hemos subido de nivel y a ver que podemos subir de nivel tenemos acá dispositivos tenemos acá batitraje tenemos movimientos estas son todas cosas que ya las tenemos habilitadas acá ves por ejemplo podemos poner combo especial batibandada a ver que dice ah este viene los pajaritos no no quiero poner los pajaritos por ahora re que son murciélagos pero no importa ataques críticos esto si me interesa así que atacar en el momento anterior si señor intro mejorar y ahora tenemos ataques críticos los cuales hace más varios muy bien salimos trabamos por detective y buscamos la manera de escapar debería volver al muelle de carga es la única ruta hasta el Joker algo me dice que es la puerta que está allá así que vamos a ir por aquel lado Queen me ha retrasado tengo que volver a por el Joker tuve la refrigeración F hola ¿está entiendo esto? ¿cuál es la bata eléctrica? esta a ver ah mirá es como batir el preman y ahora con eso podemos agarrar el trofeo horrible hola caballero oscuro eso te ha parecido fácil estaba previsto no era más que un simple avance debería volver al muelle de carga es la única ruta hasta el Joker hay que buscar el muelle de carga a la concha de su madre este era lo más para buscar el trofeo y yo no quería el trofeo hay un batitrofeo del vaticoso voy a ver acá lo hay batirada Queen me ha retrasado tengo que volver a por el Joker ah ahí donde dice exit ahí está por ahí yo le tiro el vaticoso eh mirá pasemos así de acá ya va y así abrimos la batipuerta debería volver al muelle de carga es la única ruta hasta el Joker ahí está por el botón del medio era viste bueno me tengo que controlar el botón y toda la cosa ya llegué a ver las dos ah ahí ahí toma abrete puerta y ahí hemos pasado vale eso no es un plan es un suicidio no le tengo miedo la puerta está soldada y no es más que un payaso disfrazado vale pues ponte tú delante ¿por qué? ¿te da miedo? ¿queréis callaros de una vez y prepararos? esto me gusta tan poco como a vosotros pero si tenemos una Batman ahí tenés crash ensen esto no durará mucho oso 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 ¿a quién querés pegarle? ahí tenés es la baticabeza lo batisimo baticoncha el protocolo 10 comenzará en 9 horas apalapapa ha pasado la hora muy bien los dos tenemos que ir ahí entonces hay que volver por acá estaba bien donde estaba yéndose medio pelotudo ahí está crucemos la puertula y estábamos en el bueyo de carga donde hay un generador y con ese generador sí le tiramos en el baticoso porque soy un grosso nena a ver si esto no me equivoco esto hay que hacer así y ahora cuando eso vuelve le pega el coso allá ahí está y así es como logramos acceder a lugares inhóspitos para el ser humano ¿no? ¿cómo no se cuela ahí? ahora sí ¿pero qué te pasa Batman? ¿entras en la casa de Mr. J y te pones a destrozarlo todo? ¿es que no sabes que está enfermo? sorpresa Batman te presento a Don Martillo te va a enseñar un poco de modales le falta desmanco esto va a estar chupado Frankie esto va a joder Batman me la repuso esto va a ser fácil te voy a cerrar vas a morir vas a morir esta nena me la repuso vas a morir aquí por si es aquí esto va ahí está ¿qué pasó? Don Martillo no era tan poderoso como pensaba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿tú? aparta de mi camino déjanos en paz Batman déjame a solas con él he dicho que te apartes muévete perra todo esto es culpa tuya le has perseguido durante años le has dado mil palizas ¿y para qué? ¿por qué eres tan malo? sorpresa no iba a ser tan fácil has pecado en el viejo truco del Joker falso Batman ¡ah, batear! lo hicieron pierde a Batman parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato bien así la gatita tiene tiempo para jugar ¿y ahora qué? ¿ayudo al alto, tristón y guapo o me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? lo sé una decisión difícil, ¿verdad? ¿qué va a ser? ¿busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿le pido al pingüino unos explosivos? no es mi estilo siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones quédate donde estás, Hiedra voy a por ti ¡apala, papa! ¡ahora usamos a Gatúbera! tengo que coger mi equipo para mi apartamento no puedo enfrentarme a Hiedra sin mis cosas estaría desnuda sin ellas muy bien vamos este se quiere a ver el otro el muro divino de Arkham City está patrullado por agentes cyber no se acerque al muro ¡ah! es que el catrugado me trepa a las paredes el enemigo de Hiedra será castigado como fuerza extrema no, el jefe se pondrá bien Batman no es más que un incórdio cada vez esta no vuela es un medio pelotudo y recuperará el mando tú podés estar seguros si un espadero diga tomá vamos los pibes está recopado como se mueve el gatúbera ¿la viste? salta se colga a las paredes es como un Spiderman pero gato tomá, papá ¿se dio? tomá ases inscritus poroto ¿para qué quiero ases inscritus cuando tengo Gatúbela con un tremendo sete, no? muy bien ya hemos llegado al apartamento de Gatúbela ¿y cómo vamos a encontrar dónde vive? Dos caras dice que vive por aquí cerca ¿y qué? ¿cómo lo sabe? ¿y cómo quieres que lo sepa yo? yo no dudo del jefe y tú tampoco deberías lo sé, lo sé ¿y cómo es que está tan capeado de repente? no sé a lo mejor es porque Gatwoman le ha dejado colgado sobre ese depósito de ácido ¿en serio? sí la tenía justo donde quería y la muy zorra la muy zorra se mató de cabeza agarramos primero que tiene el arma ¿qué va? soy serio lo mete el látigo látigo pa' vos bueno me la puso para que te agarre un arma no me dejan pegarle oso sí señor vámonos pibe mucho más asco Gatwoman para X toque visión de ladrón na 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 podemos ver huellitas que suben por la pared espacio entrar en el apartamento da gusto estar en casa ahí está ¿qué tenemos ahora? tenemos los abrojos arma antipersona que se usa para dejar trampas a mar enemigos desprevenidos todo lo que no se va a dar esto es ahí y tenemos las bolas que grande tenemos a Catwoman en bolas un arma de proyectiles que puede lanzarse para eliminar enemigos de combate usa los batos disparos rápidos para lanzar tres bolas rápidas a la vez sin perder tu combo bueno es hora de buscar a Hiedra espero que me haya perdonado claro que sí no es nada rencorosa muy bien cuelaste la guardia de la guarida de Hiedra venerosa volvemos por acá trepemos demasiado tarde no se crea eso busquemos el batiserial que está allá las batiseñales que están hacia arriba te embarca dónde tenés que ir la batiseñal que está allá en los trofeos solamente nos puede agarrar Batman por lo que vemos es a quien yo ¿dónde está la batiserial? yo la batia había visto nosotros tenemos que ir acá misiones paralelas bla 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 eso me chupa tres huevos vos sos una gallina para pelear conmigo gata vos sos un gallina por querer pegarle a una mujer estás loco vos baja aquí y deja que te dé una buena paliza gata no al agua pato al agua gato digo dale trepate pensé que se iba a colgar de allá ahí está lo trepamos por ahí posta ¿en serio te vas a caer así? posta gatúbela la concha de tu madre gatúbela el muro limito que les separa de la buena gente de gota está ahí para protegernos de todos los residentes de arca ahí está tiene como un combo que vos tenés que ir presionando ¿entendés? y si vos vas siendo al tiempo que tenés que ir haciendo las cosas te lo hace más mejor ahora tengo que matar al chabón que está allá primero y este que va a tenerlo con sigilo tiene que ser vuelta y vive esa ellos están todos todos feromonados por la 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 piedra venenosa por eso emiten un salta para allá esta es muerta zorra está por aquí no 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 pero pégale ahí está sí señor y ahora sí ahora que hemos matado a los chabones que casi me matan debo decir hay que buscar el acceso por acá a ver control y espacio sostener los colgamos por abajo ah mirá que bueno los pasé a abrir y ahora pasamos por acá un lugar que solo gastuve la podré acceder muy bien vamos los pibes hola piedra no estás ahí no te crees que haber venido aquí ah pero vine jajajajaja oh venga ya no irás a guardarme rencor por eso toda la vida ¿verdad? las has matado a todas solo eran flores piedra te compraré unas nuevas conozco un sitio que no un sitio que las bolas venga pelirroja no podemos por el amor de ahí están los tipos feromonados por hiedra opa un gordito bien eh Pami tengo una idea si quieres un novio que tal si sales por ahí de copas me he pasado semanas perfeccionando las toxinas que destruyan tu patético saco de carne ahí está ahí está ¿has terminado pelirroja? espacio trepar hasta la cordillza muy bien bueno siguen saliendo tipitos ¿de verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? ¿de verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? Miles de millones de microorganismos Entrarán en tu flujo sanguíneo Las esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tus verdes Y cuando haya acabado Tu carne será reemplazada Por una corteza ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más Si sigues respirando No hemos acabado Es constante, eso lo reconozco ¿Qué hace, Hiedra? No puedes escapar de la naturaleza, Selina Mis esporas te llenarán los pulmones Y te mudarán desde dentro ¡Uh, me casi me la pone, pero no! Ahí te ves Vámonos, pibe ¿Y ahora? Oye, pelirroja, solo necesito tu ayuda Jamás Nunca más Hace falta tener caras, Selina ¿Qué va a hacer con eso? ¿Dónde lo vas a meter? Ojito, ¿eh? Donde metas las cosas esas de las plantas Tiene la espina Vuelve aquí, Harley Pero yo quiero saber quién es, cariñito Nadie es quien dice ser querida ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira No te pasa nada, malo Eres muy amable Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas Oye, te he hecho la mierda Con mi sangre, por ejemplo Ojalá pudiera Esta cosa me está matando ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman ¡No! ¡Oh, venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido Mira, se nos acaba el tiempo Y necesito tu ayuda Casi tenía la cura Estaba a punto, pero entonces me la quitaron Pues moriremos los dos No me importa Ah, no Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham Me esperaba Protocolo 10 Nunca había oído eso Agárrate ¡Estaremos en contacto! ¡Ja, ja! Así que ahora estamos envenenados Te escucho ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¡Uy! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare Pero ha desaparecido Le encontraré ¡Me apuesto! Toma ¡Muy bien! Hay que buscar Al Dr. Frío ¿Dónde estará el Dr. Frío? El Joker me ha envenenado Y puede que también a Gotham Mr. Fritz tiene la única cura ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City Encuéntrale Ojalá fuera tan sencillo Estará en un sitio frío Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir No quisiera preocuparle señor Pero estamos en pleno invierno Ya me he fijado He calibrado la capucha para que rastree la temperatura Buscaré el punto más frío de Arkham City Muy bien Ahí está Tenemos que buscar el punto más frío de Arkham City Hemos subido de nivel Así que vamos a ver qué podemos mejorar Como especial turbo A ver qué hace esto Todos los movimientos de combo especial Están disponibles Están disponibles Están logrando un combo de 5 En vez de 8 Los personajes se aplicarán En todos los personajes del juego Pero antes Vamos a ponerlos Acá en el batitraje Una coraza de combate Un poquitito más guapa Para bancarnos más golpes Vamos los pibe Esto se puede mejorar hasta 4 veces El batitraje Así que bueno Tenemos para mejorar mucho más Muy bien Tenemos que localizar Al Dr. Freeze Así que vamos a buscar El lugar más frío De todo Arkham City Hola Yo iría a ponerle la visión Detectives por las dudas Por si hay algún tipo Por ahí dando vuelta Hora de morir Le tengo Está por aquí Uy no ¿Qué? Por aquí Le tengo Está por aquí Ahí sigue bajando la temperatura El laboratorio de freeze Debe estar por aquí Está claro que se dirige Al punto más frío No entiendo Cómo no se me había ocurrido antes Una línea directa Con mi mejor amigo Del mundo mundial Imagínate Podría llamarte Siempre que me aburra Creo que nuestra relación Está madurando mucho Muy pronto Nos estaremos Mandando e-mails O quedando Para cenas románticas Ahora ya sigue bajando Y algo me dice Que queda por aquel lado ¿Y qué me vas a contar? ¿Recuerdas algún invierno así? Ya sabes Cuando eras pequeño Nah Cada año hace más frío Yo culpo a zumbados Como freeze Dicen que le gusta el frío Supongo que es el que está Enfriando el planeta ¿No será por lo poco Que uso yo el coche? Sí Seguro que congeló A su mujercita Oye ¿A ti te parece guapa? En este sitio Todas me parecen guapas Creo que nunca ha pasado Tanto frío, tío Es como estar En una maldita nevera Te lo digo yo Es todo verdad El Joker se está muriendo Es nuestra última oportunidad De demostrarle A los otros frikis ¿Quién manda de verdad En Arkham City? Sí, ya estoy preparado No, no es Batman Es Batman Cuando salgamos de aquí Buscamos a todo El que pueda saber Donde está Freeze Y le sacamos la información A palos Y si no saben nada Pues les zurramos más Sí No hay problema Que ganas tengo Ahí se escucha el teléfono ¿Eso están armados? No, no están armados Así que podemos bajar Vengan No, papá Mirá Todos los topos No se mueren más Uh, me la puso Tomá Vamos los pibes Uh, me la puso Pero yo estaba haciendo El click derecho Le estás re cagando Uh, te tomiste la pared Le voy a esparcir la cara Por todo el suelo Luego, atá Bueno, te cago Y ahí está ¿Qué es el interior? A ver qué dice el teléfono Habla Oh, Batman Pareces impaciente Eso es bueno Eso es muy bueno Vas a necesitar eso Para resolver mi jueguecito Tal vez hayas oído Que he estado llevando La salvación A los autómatas Desterebrados Que tienen la suerte De contestar A mis llamadas ¿Cómo que la salvación? Los has estado matando Eso es una cuestión De perspectiva Por ejemplo Desde donde estoy yo Puedo ver a tres cerditos Esperando a que yo Les cure de la vida Desde su perspectiva Me imagino que verán Las cosas de forma Distinta Como les hagas dañosas Acabaré contigo Seguro que sí Pero primero un jueguecito Ahora mismo En alguna parte De Arkham City Está sonando un teléfono Lo sé Es un sitio muy grande Pero tienes que encontrarlo Si tardas demasiado Mataré a estos cerditos Y no intentes Ninguna jugada Un amigo Me ha ayudado A pasar Esta señal Por todos los repetidores De aquí a Blue Haven Jamás Jamás me encontrarás Y ahora cuelga ese teléfono Y echa a correr Ring 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 Bueno Tengo que ir al teléfono Ese que está allá arriba Así que hay que ir a la chapa Tenemos dos minutos Para ir al teléfono Esta es una misión secundaria Yo dije que no voy a hacer Misión secundaria Pero bueno Allá está Vale La cocha de tu madre Arkham City Es una instalación penitenciaria De igualdad de oportunidades Los supuestos Supercriminales No recibirán Mi contrato especial El teléfono está acá abajo Queda 50 segundos Ahí está Muy bien ¿Y ahora? Me manda otro teléfono ¿Me he contado Cómo fue mi primer asesinato Batman? No Como sin duda Ya sabrás Mis padres habían muerto Y yo era rico Tan rico Que podía tener Todo lo que quisiera Pero claro Lo único que quería Era recuperarlo Ahora sé Que eso era imposible Claro Porque Su muerte Obedecía Un objetivo superior Pero en aquel entonces Todavía no había experimentado El placer Del acero frío Cortando La carne Caliente No tenía No tenía ni idea De que podía salvar A esas personas De la implacable Desgracia De su existencia Tenías que haber Seguido así ¿En serio? Entonces me callo Entonces me callo Busca otro teléfono Batman Adiós Señal perdida ¿Y dónde está El otro teléfono Que está sonando? Nos den la orden Vamos a los juzgados Y pillamos a todo aquel Que pueda saber Dónde está Freeze ¿Incluso los hombres De dos caras? Sobre todo A los hombres De dos caras El Joker No se fía De ese cerdo De la cara desfigurada Y yo tampoco Supongo ¿Qué os pasa? ¿No queréis ayudar al jefe? Sí Claro que quiero Pero es que Bueno No se lo cuentes a nadie Pero yo trabajaba con Harley Estuve en su banda Varios años ¿En serio? Sí Pero ahora no ¿Verdad? No, claro que no Fue cuando dos caras Rajó a mi colega Lanzó su maldita moneda al aire Y mandó rajar a mi amigo En dos Bueno, es hora de vengan Y además ¿O estáis con el yo? ¿O? Os vamos a volar la cabeza Vamos los pibes ¿Se iban? Parecía que se iban a parro Ahí es donde están los caras ¿No? Sí Parecía que iban Serio, ya sabes Como si fueran a la guerra O algo así Ya casi llegamos Al punto va frío Que la comisería de Gotham ¿El viejo edificio de la policía? Freeze habrá reformado Uno de los viejos laboratorios Tengo que entrar Ya le tengo Está por aquí No Granada Cuando me caía el agua Pobre dios Parece un buen plan Alguien tiene algo de fumar Si se nos va la olla Somos hombres muertos ¿Entendido? Entiendo muy bien A lo mejor la banda del pingüino Tiene algo Supongo que lo sabremos Cuando los matemos a todos Aquí está la marea Acceder ¿Habéis encontrado? Yo cubro este paso ¿Qué hace aquí el murciélago? Ahí está No entiendo todavía Eso demasiado pronto Pero bueno Ya después Lo voy a descifrar Vamos a ver Ah, y tendría que hacer Ataque crítico Y ahí acá Ese es el ataque crítico Uy, ya me di comer Cuando se hace un contraataque Tienes que esperar a Cachito Y podés tirar un ataque crítico ¿Ves? Mirá Bueno, me cago Porque efectivamente Ahí lo maté Ahí es donde está la marea Me parece que inició Una asfixión secundaria Soy violado Mirá quién está ahí ¿Sorprendido de verme, Batman? Un poco La última vez que te vi Estabas atado al capó de mi coche Sabías que eso no me mataría Ni lo intentaba No estoy de humor para pelear ¿Qué estás haciendo aquí? La fórmula titán de la doctora John El payaso sacó una parte de la isla de Arkham Antes de que tú le detuvieras ¿Cuánto más ha conseguido sacar el Joker fuera de la isla? Demasiado Por eso estoy aquí No permitiré que la basura de esta ciudad Abuse del titán La doctora John me utilizó para crearlo Es mi deber Destruir lo que quede Te ayudaré Pero entiende una cosa Como intentes algo Acabaré contigo también Según encontremos los contenedores del titán Los destruimos ¿Hecho? Por supuesto Cada contenedor tiene una valiza incorporada Quedaban doce contenedores en esta ciudad Recuperamos seis cada uno Y nos reunimos aquí ¿Seis cada uno? Bien Hoy no es un buen día para mentirme, Bey Recuérdalo Muy bien Ahí tenemos Conectamos Y acá están todos los vaticontenedores del Batibain Que podemos romper Visio paralela Frágil alianza Muy bien Pero bueno Eso después lo haremos en otro momento ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? En la concha de tu madre Muy bien Eso Después lo veremos Ahora tenemos que buscar al Dr. Freeze ¿Dónde estará? Está obviamente la comisaría Porque está al lado de acá Dale El tema es que la comisaría está resguardada por chabones por todos lados Lograremos superarlo Lograremos vencer a todos los tipos armados Eso ¿Sabes cuándo lo va a estar viendo gente? En el próximo capítulo Recuerden suscribirse, darle like, compartir Y nos vemos en el próximo video de Batman En este Bati canal Canal, canal Que es Bati Metal Warrior Games Muchísimas gracias por acompañarme Nos vemos gente Chau Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!